Ah, sí, me dijeron hace tiempo que reaccionara a esto de Vox, Valentino y Velvet de HappyinHotel, de Kai. Hace tiempo me lo dijeron. No me lo he visto, eh. Por lo que me importa. Ratsitos. A ver, hermano. Alastor podrá haber perdido contra Adán, pero por lo menos él luchó. No estuvo como una perra escondida mirando las cosas sin hacer nada, eh. Por lo menos Alastor tuvo los huevos de salir a pelear. ¿Vos qué estabas haciendo? Estabas escondida en tu casa como la perra que eres solo mirando. Que moza de mierda. Cambiante canal, que vuelvas es lo mejor que pudieras llegar a pasar. Ya que podemos añadir una voz más, la de su locutor, ya que tanto te gusta cantar. Ahora te demostro yo. Yeah, este show ha cambiado, ya no es lo mismo. Bienvenidos hoy, es motivo de celebración. Cuando sale Vox, ponete en marcha el televisor. Y pide la emoción, ya no se apaga. Una vez que tenga captada por completo tu mirada. Razonamiento nulo, todos comiendo de mi palma. Las mentes calculo, la libertad robada hasta que llegue ese capullo. En nuestra palma, cada capa del infierno. Violencia vil y visceral como gobierno. Tengo algún universo pegado, una pantalla plana. En una red social donde la boda es lo único que llama. Junto en la red de lujuria que nos proclama. Como variados vencedores valiéndonos por nuestra mano alzada. Tiene potencial de influencer. Y en la que... Que los domina, solo vuelve y puede ser. Que los domina, solo vuelve y puede ser. Que los domina, solo vuelve y puede ser. Ya la comienzo a tener rastreada, eh. Ya la comienzo a tener rastreada. No te quiero ver. La mejor entre los fris. Se cambia en la TV. Ya solo mirenme a mi. Vivo tú me te refri. El infierno por mi mano va a tener un makeover. Si me lleva a la contra, le tocaron gameover. Determen al cielo, pues yo los cancelo. No toman un respiro, dejarlos en el suelo. Cuando tomo un ese filo, la moda se me ataca. No, Rocks. Pastriz a las mujeres. Buenas, Dani. Kai, ¿hay algo que no quieras decir? ¿Hay algo que no quieras decir a que vos andas siendo Valentine, un proxineta? Kai, ¿hay algo que no quieras contar? Aquí no te vamos a juzgar, Kai, solo ¿hay algo que no quieras decir? ¿Hay algo que no quieras decir, Kai? ¿Hay algo que no quieras decir? Kai, ¿te volviste Twitch? ¿Qué? Kai, ¿te volviste Twitch? ¿Tienes Twitch, Kai? ¿Qué por la mañana? Pero ninguna es puta, hasta que entran en mi cama ¿No soy esa poli? ¿Ya que bate a la luz? ¿Misleones tatran hacia el veneno, siendo mi adicción tu cruz? ¿Emma Playboy, Gentleman and you? Solo un tente en pie, sexual ¿Qué rap? ¿Slep? ¿Palm? ¿Naranja? ¿Mejor que te diga aquí? ¿Para que el V? Oye, eso no se dice ¡Opa! ¡Sexo en el Oxo! Sebastián, muchas gracias por la donación Sebastián, qué rico Me pica el huevo, digo, ¿qué? ¿Qué es lo que iba a decir? Sí, he visto muchos del fandom de Hasbin Hotel Diciendo No, que Alastor es mejor jefe Que Valentino Y todo eso, Valentino como maltrata A... A Ángel Hermano, Valentino es un proxineta Literalmente, Valentino se comporta como un proxineta So, padre, hizo un capítulo de cómo se comportan los proxinetas Padre de familia tiene un capítulo de Peter Tratando a Quackmeyer muy mal como proxineta Literalmente, Valentino simplemente está actuando como es Un proxineta Es un proxineta WV es un triplex con tu tanga Una ganga Con caras el infierno está repleto Tú decides si te quedas a medias o completo En nuestra palma cada capa del infierno Wey, uno es, uno es proxineta El alastor es esos antiguos líderes de... Pantano Exacto Violencia vil y visceral como gobierno Tengo el universo pegar una pantalla plana En una red social donde la moda es lo único que llama Además, la gente tiene que tener en cuenta algo A alastor le vale tres pedazos de hectáreas lo que hagan sus esclavos Literal, le vale tres hectáreas de mierda Mientras no rompan dos cosas, por lo menos hasta ahorita Una Mientras le sigan haciendo caso, alastor es como Mira, haz lo que quieras Pero tendrás que hacer caso sí o sí Literal, no te puedes rechazar Y dos Y es, no me faltes el respeto Literalmente se lo dijo al gato este Se lo dijo Vuelve a faltarme el respeto Y yo Te utilizaré como ejemplo Para que las demás personas Aprendan que a mí se me respeta Literal Mientras alastor le hagas caso Y no le faltes el respeto Alastor le da igual lo que hagas Por eso es el líder de Pantano Es el que se cree dios de esas tierras Y quiere apoderarse de más El infierno Exacto Mejor dicho A Sirpentius A Sirpentius Alastor le vale tres hectáreas de pija Pero literalmente cuando Sirpentius Le arruinó el traje Para Alastor eso fue una falta de respeto Que me arruines el traje Por eso que Alastor se enojó ahí Mucho con Sirpentius Es que es eso Pero la gente como se pone Como se pone mamadora Con lo de Alastor Que Alastor es mejor No Alastor no es nada De buen jefe Literal Alastor simplemente es un Es el típico jefe Mira Hazme caso Y no me faltes el respeto Y fuera de eso Haz lo que quieras Literal Y Valentino es el típico proxineta Que trata mal a todas sus putas Porque literalmente Es lo que hace un proxineta Tratar mal a todas sus chicas Literal No Ambos son malos jefes Simplemente que uno es como dices Líder de secta Y el otro es un proxinete Y ya está Pero no son buenos jefes Líder de secta Y el otro es un proxinete Y el otro es un proxinete